¿Qué hace? Hay que ser vayan a un peroneta. ¿Qué le pasa? Momentos de extrema tensión y pánico vivieron una joven y su madre cuando el vehículo en el que transitaban fue embestido en varias oportunidades por la expareja de la joven. Todo comenzó unos minutos antes, cuando esta chica pasó a buscar sus cosas de la vivienda que compartía con su agresor. En ese instante, este hombre llega al lugar, la amenaza con un arma y la joven se sube rápidamente a su vehículo, un Erivan Gris, y maneja hacia esta dirección, hacia la calle Corrientes. Ya en la esquina de Ejército del Norte, frena por el semáforo y es el momento en donde es embestida en más de 14 oportunidades, según cuentan los vecinos, por parte de su expareja. Pensaba que era un choque normal al principio, pero después se adelantó hasta la Plata Banda, más o menos, y volvió a retroceder. Fueron como tres veces, más o menos, seguida, que la choca a la chica que iba en la Meriva, que en la Meriva iba con la madre. De ahí lo chocan de costado, ellas se bajan y él se va. A los cinco minutos vuelve, ya estaban ellas aquí en la vereda, y lo sigue chocando al Meriva, que es donde se ve el video, es el segundo choque, la segunda vez que vuelve. Los vecinos salieron al rescate de estas dos mujeres y empezaron a repeler las agresiones de este hombre, quien termina dando la vuelta y yéndose en contramano y chocando unas cuadras más adelante contra un árbol. Esto pudo hacerse público a través de un video que se hizo viral. Cuando da la vuelta a la manzana y está por venir por tercera vez, ya la gente que estaba en el lugar reacciona. Eran como siete, ocho personas. Incluso uno le tira una pedrada, él hace marcha atrás y se escapa en contramano por corriente. La policía lo agarra, dicen, en la marco spa, porque él choca con un árbol. Fue muy tremendo lo que se vio. Sí, ha sido bastante loco, digamos, lo que ha hecho este tipo.